Y realmente muy contento por lo que se pudo realizar en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde pude estar participando de los 21 kilómetros, donde estuve preparando gran parte de mi preparación en la ciudad de La Quiaca. Así que, bueno, con competidores extraordinarios, fueron más de 25.000 personas que participaron, de los cuales 7.000 fueron extranjeros, había de todos lados. Cuando van extranjeros, ¿a qué hay que prestarle atención? ¿A los africanos, por ejemplo? Ah, los africanos, sí. ¿Qué tiene el africano, además del físico? Ya su prototipo, ellos ya nacen con esa... Ellos ya desde chiquitos, por ejemplo, sufren mucho, son personas que sufrieron un montón. Y ya de chico, para ir a la escuela, tienen que correr 10, 15 kilómetros. Vos te fijás físicamente, son muy diferentes, son mucho más altos, más delgados. Para que te des una idea, sus piernas son igual que mis brazos, no tienen músculo. Tremendo. Eso ayuda a que no desgasten tanta energía. Muchas cosas que... Ellos ya nacen con ese don, pero a ese don lo van puliendo más. ¿Y con qué equilibra, por ejemplo, el europeo o el latinoamericano? Por ejemplo, vos vas al básquet y decís... Y bueno, te viene un tipo, un europeo, un lituano de 3 metros. Y nosotros equilibramos con la habilidad, un poquito con el movimiento, con la técnica. En tu especialidad, ¿con qué equilibran esa cuestión que tienen los africanos físicamente y nosotros no? Y lo que pasa es que... O es muy difícil, está en otro nivel. Exactamente. En lo que es fondo, para mí, ¿no? Para mí, en lo que es fondo, los africanos son los que están número uno. Sí. ¿Me entendés? No hay con qué darle. Mirá que hubo europeos, hubo muchos de otros países que intentaron hasta ir a donde ellos entrenan. ¿Me entendés que ellos en Kenia, a 2.400 sobre el nivel del mar, que no pudieron? Pero bueno, este... Sí. Pero estar en esa largada con los elite, para mí fue increíble, porque de las 25.000 personas que había en la carrera, te imaginarás lo que era, nosotros tuvimos la oportunidad de ser unos 100, más o menos, en la línea de largada y estar con ellos, compartir hotel, yo compartí hotel con ellos, desayuné, almorcé, cené con ellos. Nada, nada. Es una experiencia increíble. Pero bueno, para estar en ese lugar también conlleva mucho sacrificio. Miguel, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 33 años. Ah, repito. Y uno ve el currículum deportivo de Miguel y parece un competidor que está en el sprint final, para que nos mantengamos en el éxito de su carrera. Y es muy joven y ganó mucho. Sí. Ganó mucho. Y si es algo que lo caracteriza Miguel, esto lo voy a decir yo, porque no lo va a decir él, es humildad. Te conocen mucho, Miguel. O sea, sos un referente. Mucha gente del running que a esta hora nos está escuchando, que estará haciendo un poquito de gimnasio a esta hora, ¿no? Sí. Fortaleciendo, ahí sentado con los auriculares, tirando la camilla un poco de cuádricep. Y dices, che, está Miguel Maza, que tampoco sos muy asido a los medios. No, no, no me gusta. Me gusta, por lo general, entrenar en silencio. Muchas veces me dicen, no está mal que vos subas cosas, Reden, no por soberbia, sino que para que la gente te vaya conociendo, para que vos seas más visible. Pero, no sé, vengo como lo de antes, tranquilo. Yo, por ejemplo, tengo algunos sponsors que muchas veces tengo que subir, pero más que nada por ellos, ¿viste? Pero... Y te cuesta agarrar el teléfono y meterlo. Sí, me cuesta. Veo hoy en día, en la actualidad, que yo no estoy en desacuerdo, a mí me parece perfecto. Pero hay atletas, por ejemplo, que salen a correr y se van grabando. Claro. Ponen su entrenamiento, que está bueno, porque capaz que le sube la autoestima, no sé, muchas cosas. Pero yo no, yo prefiero guardármelo para mí. Muchas veces, en los entrenamientos, porque yo entreno en la quiaca, hice mi preparación en la quiaca, salieron entrenamientos muy lindos, que a veces vos te pones a pensar y dices, está lindo compartirlo, ¿me entendés? Y decir, che, qué lindo que me fue. Pero después digo, no, me lo guardo para mí, lo festejo yo.